Hola, un saludo muy especial a todos, comenzamos La Nueva TV, hoy como siempre con un tema muy especial para los seguidores del deporte, para todos los que están conectados con nosotros a esta hora que ya se han ido metiendo poco a poco en la idea que tenemos con ustedes. Entonces, miren como son las cosas de la vida, en la semana anterior por circunstancias laborales no pudimos estar el gato Arce y yo aquí, este era el puesto del gato, este era el mío y por acá estaba el del invitado, bueno la semana anterior hubo dos invitados, hoy curiosamente el señor Ricardo Arce está cumpliendo con unas obligaciones familiares, no son laborales ¿no DJ? No, son familiares y por eso el gatico no va a estar hoy conmigo pero me corresponde a mí esta emisión de La Nueva TV, como siempre saludando al señor DJ Pablo Torres, DJ Pablo, ¿qué más DJ? La Jota, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue por allá? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, comiendo mucha enchilada, mucha enchilada y mucho pique, no mentira, eso se hace desde Bogotá, la gente cree que estábamos allá, eso se hace desde Bogotá. Mucha gente me preguntó por allá en La Maldita Primavera por usted. ¿Sí? Sí. Eh, pero, eh... Personas que... ¿Féminas? De todo un poquito. Muy bien, muy bien, muy bien, como el gato siempre habla de la camiseta de DJ Pablo, abrí los brazos para que vea la camiseta que quiere. La Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia. Superman, Linterna Verde y Batman. Sí señor. Batman, a Batman le falta su Robin ahí. Robin no vino hoy. No vino hoy, no vino hoy. Bueno, muy bien, vamos a presentar a la gente, el gato usa siempre presentar a los, a los muchachos que están acá atrás de cámara para que ellos también tengan su roce. Dale la vuelta, dale la vuelta negro, voy a presentar Tatiana. Tatiana. Hola Tatiana, Tatiana está haciéndonos cámara hoy, ¿tú eres de dónde? De la que me dijo, profesional. Muy bien, muy bien, muchas gracias, es un trabajo genial. ¿Cómo es tu nombre? Alexander. Alexander, ¿y vos estás aquí de mirador oficial? Sí, yo soy de edición, entonces estoy viendo cómo va a estar. Muy bien, muy bien. Eh, al señor, no, el señor, no, el señor, el señor está de... No, mentira, negro. Está supervisando la labor del primo. No, 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 tampoco tampoco, tampoco. Y por aquí está, DJ, DJ RK, DJ Rekalde. Entre tantas cositas que hay por ahí. Y usted, ah bueno, acá tengo, acá tengo al viejo... Robert. Al viejo Robert, al viejo Robert, que también nos está haciendo cámara. Entonces Robert le va a hacer la presentación al que sí trabaja de la familia. ¿Hay que saludar a la personaje o no? Sí, sí, claro Voy a meterme por acá Y vamos con la gente del combo que están por acá jugando Jugando carticas Están jugando, ¿qué general? La 21 ¿Qué están jugando? Ocho loco, bueno, lo más fácil para las niñas es esto Esto es lo más fácil para las niñas ¿Qué más, Juli? ¿Cómo va? Bien, bien, Jotica, aquí hoy no va a haber el juego Donde me las como, como decía el gato No, hoy vamos a jugar algo más suavecito que son carticas Qué horror, con la camiseta de Red Bull Muy bien, mira la gorra La gorra de Red Bull, sí, muy bien Red Bull, esta está vieja, ¿no? Hay que remodelarla, hay que traerla nueva Claro, hay una de 2015 ya Ya está la gente de Red Bull Por acá está Gina Hola, Jota, un saludo muy especial para ti Para todos los televidentes Tapá las cartas que el gordo te sale Aquí se está desnujando para ¿Cómo va el juego hoy, Jimmy? Es que Jota, Jota, apenas vamos a iniciar Pero yo creo que como en dominó vuelvo y gano Sí, en dominó le dice la Pero es que juega todo el tiempo, Sara Sí, 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 un saludo para ti Y para todos los televidentes de La 9 TV Pues aquí mirando a ver si puedo ganar hoy Porque los dos, mejor dicho Y Dani, vea, Dani No, no, la mano la tiene Daniela, ya la vi Ya vi la mano ¿Qué pasa, Dani? Muy bien, un saludo para todos los televidentes de Colombia Y el mundo entero que nos ven en La 9 TV Muy bien, muy bien Bueno, de una vez vamos a ir Porque yo no saludé al señor que está aquí con las cartas Ah, no, la mano la tiene él Ya vi La mano la tiene él Él es el ganador, él es el ganador Ahí donde ustedes lo ven Tómenle la espalda al señor La parte posterior de la cabeza Este señor Hizo grande a la América Es una de las figuras sin lugar a duda De la época dorada de la América Por él y en gran parte a él América le debe esa primera estrella Que tiene en su escudo de 1979 Voy a presentarlo de una vez Para que los hinchas vuelvan a tener la oportunidad De conocerlo Los que no lo conocieron Y los veteranos Los que vivieron la época Sientan la nostalgia Aquí está el señor Jorge Ramón Cáceres La fiera Cáceres con nosotros hoy Maestro Qué placer Tome su micrófono Esto es suyo Acompáñenme por acá maestro Porque realmente es un honor para nosotros Tenerlo de aquí Decía presentando que Que la historia la escriben y la hacen Las personas que han llegado al punto más alto En una institución Y yo lo digo sinceramente No solo por lo que he escuchado De los hinchas de la América Sino porque así lo dice la historia Usted hizo cosas muy grandes por América ¿Cómo le va maestro? Muy buenas tardes Un saludo cordial a todos los oyentes A toda la hinchada de la América Que lo tengo en mi recuerdo Y estamos acá presentes Y agradecerte para tu invitación A este prestigioso programa Era con mucho gusto Era el pelo más negro Era un poco más largo el pelo Había un poquito de menos kilos Pero la gente todavía El hincha de la época lo reconoce O de pronto el imaginario Se ha quedado en esa fiera del 79 Bueno en estos días Que estoy acá en Cali Hay gente que me reconoce todavía Y mucho más los hinchas de la América Y esperamos que me sigan Que me sigan reconociendo Y en este programa Le mando un cordial saludo A todas las fanaticadas de la América Y recordarles que Que fui partícipe De ese primer título Que se consiguió en el año 79 ¿Cuántos goles marcó Jorge? Bueno en realidad Los goles que hice en Bucaramanga Pereira, América Están alrededor de 170 y pico de goles Van de 170 goles 170 y pico de goles Y en este momento No tengo la cifra exacta Pero esperemos que Esa suma De los goles que he convertido En el fútbol colombiano ¿De los más especiales O el más especial De pronto fue el de De esa final Antiguo Magdalena Del 19 de diciembre? Y bueno Lo que más recuerdo Fue en un clásico El primer clásico Que jugó en el año 73 A mi llegada A la ciudad de Cali En el primer año De participar con el América En ese torneo En el primer clásico Hice dos goles Y es el que más recuerdo En este momento Que América no ganaba Por espacio de tres De tres años Un partido de un clásico Y tuve la posibilidad De darle esa satisfacción A toda la hinchada De la América ¿No? ¿Y es cierto que de ahí Viene lo de la fiera? Y creo que En ese partido Fue que Rafael Araujo Gámez El relator de De una cadena En cual me puso La fiera casi Pues fue Rafael El que le puso la fiera Fue Rafael Araujo Gámez ¿Y la tomó inmediatamente? Inmediatamente Le llegó bien A todas las hinchadas De la América Y al fútbol De todo Colombia ¿Cómo fue la llegada De la fiera Cáceres A Cali? ¿En qué momento llega? ¿Cómo llega la fiera Cali? Bueno Antes de venir A la América De Cali Yo estaba jugando En el club San Martín De Tucumán Lo tuve de técnico A que he recordado Que en paz descanse En este momento Guillermo Reynoso ¿Jugó en América? Jugó en América Tolima En Argentina Jugó San Lorenzo Fue jugador De selección Argentina Él fue que me recomendó A la América De Cali Por intermedio De don Álvaro Guerrero Jansi Que fue el gerente Deportivo En ese momento Y se hizo Las gestiones Correspondientes Para yo venir A la América De Cali En el año 73 Es cierto Esa es una historia Que no sé si se ha vuelto Como mito Es cierto Que usted llegó Al aeropuerto Con unas valijas Muy humildes Muy pequeñas A una ciudad Que no conocía A un destino Que no conocía Bueno El tema Es lo siguiente Yo estaba jugando En San Martín De Tucumán Y cuando Guillermo Reynoso Me dice Santiago Venga Quiere ir a jugar A Colombia Al Club América De Cali Le dije Ya Y esa fue La respuesta Que se lo di A Guillermo Reynoso Y ahí Comenzó Las gestiones Para mi vinculación A la América De Cali Y cuando llegué Un 6 de enero A Bogotá No me esperó Ningún dirigente Llegué al Dorado Tenía que hacer Transbordo De vuelos Nacionales Ya Fui Despaché Mi maleta Y cuando llegué A la ciudad De Cali Encontré Otra maleta Más grande Cuando la maleta Mía era más pequeña Es una aderta Que recuerdo Y lo tengo muy presente A mi llegada A la ciudad De Cali ¿Cómo le cambiaron La maleta? Y bueno Después a la semana Apareció la maleta Ya cuando Estaba ya instalado En la ciudad De Cali Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a hacer Le voy a preguntar Por una persona Que estuvo con usted En esa campaña Del 79 Y un poquito más Se complemente Todos los jugadores Que participamos En la era de la América Para conseguir El primer título Pues bien El Gato Arce Habló con el Pitillo Valencia Aquí lo tenemos A Hugo Al Pitillo Valencia En una charla informal Con Ricardo El Gato Arce Que iremos dividiendo En la medida En la que hablemos Con la fiera Jorge Ramón Cáceres Aquí está el Gato Y el Pitillo ¿Cuál ha sido Tu mayor pecado? No haber quedado Campeones de Copa Libertadores Él es El Pitillo Valencia Uno de los En esa época Llamados marcadores Pero indudablemente Un adelantado ¿Por qué un pecado? No haber quedado Campeón de Copa Profe Porque después De uno haberse retirado Le duele Le duele Y le duele bastante Por todo lo que se hizo Por todo lo que Venía haciendo América En esa época Y llegar a esa distancia Y no tener esa posibilidad ¿Por qué no quedó Campeón de América De Copa Libertadores? ¿Qué faltó? ¿Qué pasó? Hay veces por menospreciar Al contrario Y hay veces Cuando usted menosprecia Se agranda El de arriba Lo castiga Lo castiga ¿Ustedes menospreciaron Argentinos Juniors En esa primera copa? ¿O fue el miedo escénico De ser La primera copa Libertadores De la mayoría? ¿La final? No, la final Yo creo que fue Contra Peñarol Yo creo que hay veces Ahí ¿La de Peñarol Fue la del menosprecio? Sí, porque hay veces En ese momento Se hablaba De un jugador Vidal Creo que era De entrada Siempre faltando Un cuarto de hora O ocho minutos Y se le recomendó A Julio Y a la parte defensiva Que siempre le pegaba Los tiros libres Y llegó el momento Cuando estamos jugando En Uruguay Y vino esa etapa Y perdimos 2-1 Después de ir ganando Conocer Y el gol El gol Lo hizo él Se los hace Claro ¿Pinari lo lleva A la América? ¿O es su primer técnico? Don Víctor El que me lleva A mí a la América Es un muchacho Néstor Raúl Cuadros Estaba Pedronero Espina En las divisiones Inferiores Estuve ahí Dos, tres años Después Llegó Don Víctor Don Víctor Quería Quería terminar La profesional Pero yo era un tipo Demasiado Delgado Era Como dicen Era un lapicero Un lapicero Muy flaco Muy buena condición técnica Muy rápido En la marcación Pero De pronto me faltaban Cosas que en esa época Admiraban Como la contextura Un puesto Donde había que Hacerse respetar Y después ya Cuando llegue El lazo del tiempo El médico Me da la posibilidad O sea que eras tímido No, tímido no De pronto No tenía la envergadura Como para Para anabillar Sí, para ser Como dice Realmente Berraco Para ser berraco Y el médico El médico Ochoa Cuando lo ve Es el que determina Darle la titularidad Sí, el médico Mira y dice Usted no puede jugar Más en reserva Usted tiene que Mirar En la parte de arriba Para que le dé al equipo Cosas grandes Y entonces Que me da la posibilidad ¿Cómo era ese América? ¿Ese América era El de qué año? El del 79 Ya directamente Del 79 ¿Cómo era ese América? Era un equipo muy humilde No mostrando mucho Por fuera Sin figuras Pero adentro de la cancha Era un equipo muy berraco ¿Cómo lograron Cosas tan grandes? ¿Era la magia del médico? ¿Qué era lo que tenía de especial? No, porque era un equipo rendidor Dentro del campo Era un equipo cumplidor Con jugadores Con agallas De querer ganar cosas De mostrar dentro del campo Lo que tiene que mostrar Un jugador Con ambición Con jerarquía Para hacerse respetar ¿Quién te coloca el titillo? El doctor Mao El doctor Mao ¿Cómo fue ese momento Cuando le pese a decir el titillo? ¿Te dio rabia? No ¿Te pareció normal? No, porque Digamos, hay veces Uno toma los conceptos claros Y Y en Jamundí El remoquete mío Era maravilla Pero entonces Yo vengo de Jamundí En selección del Valle Ya Con otra historia Entonces llega el doctor Mao Y Y el pitillo Valencia Y claro Este es el pitillo Valencia Porque es muy 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 delgado ¿Cuántos títulos con América? Seis Seis con América ¿Cuál fue el que más se llenó? El primero ¿El primero? ¿No olvidado? Sí ¿Cómo fue ese? Esa es una historia Que hay veces Miren, miren Ya como empieza Ya te estás erizando Automáticamente Entonces eso no vuelve a pasar Porque Eso que ahí Se murió mucha gente Fueron momentos Muy muy importantes Para la gente Que estaba en ese momento Y después Y después Alegría Otra jugador Que tiene agallas Y que tiene cosas importantes Para mostrarle al público Pitillo ¿Cómo fue la previa Antes de llegar al Estadio Líptico Pascual Guerrero Ese 19 de diciembre del 79? ¿Qué hicieron ustedes Antes de llegar acá? Mira Es llegar acá a la cancha Mirar Que la gente esté contenta Que la gente hable De pronto mirar Si están los familiares de uno En ese momento Mi mamá Que estaba en ese momento Mis hermanos Y de pronto Uno que otro Otro paisano Porque eso Lo enorgullece a uno Y se le da condición Para uno De estar a demostrar De que uno Uno tiene capacidad Para estar en un equipo grande Salieron Me imagino Que se volvió una locura El estadio Banderas por todas partes La pólvora Que se quemaba Y te paras En el momento El hino nacional Vuelves a mirar Para Occidental A ubicar la gente La que me estás diciendo ¿Y qué se pasaba? ¿Qué se sentía en el estómago? Mira yo tenía un muchacho Un compañero Un compañero de juventud Mi mamá Sabía dónde estaban Mis hermanos Entonces ¿Qué hacía uno? De pronto el muchacho Silvaba Y ya sabía dónde estaba Y de pronto Uno reacciona De una forma Que dice Velo Ahí está Entonces A esa gente Por beneficio De haber venido al estadio Tiene que mostrar Un extraúne Una condición Agallas Para mostrar De que Está compartiéndonos No con América Sino con la gente Del pueblo Con la gente Del pueblo Y ese 19 Comienza ese partido Parece Cañona Parece Víctor Lugo Con un hino Magdalena Que tenía también Una muy buena nómina Sí, claro No era un hino Magdalena Para jugarle suavecito No, era bravo Era bravo ¿Y qué eran las recomendaciones Que dio el médico? Bueno, el médico decía Que hay veces En la parte de atrás No nos pueden hacer gol Con uno que nosotros Hagamos con ese Ganamos Y en la parte de atrás Pues estaba Luis Eduardo Estaba Pascutini Que era un tipo Un segundo técnico Dentro del campo Y después estábamos nosotros Que veníamos haciendo Los pininos Aunque ya con mucha madurez Ya habíamos jugado Seis meses A nivel profesional Y mostrando Lo que siempre quiso el médico Ser un equipo ganador Aquí local ¿Qué decía Pascutini? El coco ¿Qué decía? No, que había que ganar Porque América Siempre se decía Que por la historia De América Y por la maldición No íbamos a quedar campeones Entonces Tenía uno como esa molestia Esa amargura De saber de que De que el momento estaba Pero tenía que mostrar La condición Y las ideas Que tenía que tener Dentro del campo Para sacar ese malestar De encima Pero había un temor entonces Sí, siempre La maldición del ganamato Sí, sí, claro Sí, siempre Siempre lo hubo Pero uno Digamos En el caso de uno Estaban las oraciones Llega uno al camerino Tenía a su santo O prendía una vela Por tratar de eludir Esa parte ¿Y cuál era tu santo? Bueno, yo siempre Me encomiendo Al milagroso de Uga Al milagroso de Uga ¿En esa época Se colocaba también Como ahora Salsita y todo el rollo? ¿O eso no? ¿El médico no permitía Nada en el vestuario? No, digamos Era más serio Más consciente De que el jugador Se tenía que concentrar Para rendir En ese momento Y lo que tenía que hacer Dentro del campo ¿Cuál era De ese América En el 79 ¿Cuál era el más recochero? ¿El más mamagallista? Estaba El finado Pacheco El utilero Estaba Gabriel Chaparro Gabriel Chaparro Estaba después Américo Quiñones Estaba Juan Manuel Juan Manuel Batagla Y después estaba Al Pozo Cañón ¿Qué pasó Al otro día En la vida Del titillo Valencia Después de que Queda campeón América Por primera vez? Bueno El otro día Me tuve que presentar Una elección Colombia Ah De una vez Salga Sí Para una elección Colombia Porque tenemos Que ir a jugar A Venezuela Entonces Esa posibilidad Estaba Y había que cumplir Las órdenes Para no Decaer en el rendimiento O sea que no hubo Momento de celebración No, no, no Ahí Seguir de largo ¿Y el Sancocho? No, no El Sancocho Después de que viniera Con la selección Con la selección De los otros cinco títulos ¿Cuál es el que más Tienes en la cabeza Aparte del de 79? El de haber quedado Con Millonarios Campeones Faltando tres fechas ¿Cómo fue ese? Ese Llevamos mucha ventaja ¿Se cabaló América? Sí Y Juan Caicedo Hice un gol Casi de mitad de cancha Y ahí quedamos campeones Pero los otros partidos Había que Venir a moler Porque el doctor No nos decía Pérdida Tenía que seguir Ganando el equipo Para dejar Una imagen grande Ese fue el de récord De fechas Y todo este Fue el Pese América Y el Martillo Penagos Importante Era vivo tuyo Sí, claro Todo porque se hicieron De divisiones menores Conmigo Señores Estamos con el Pitillo Valencia Campeón Seis veces con América Como lo dije Al presentar este programa Siempre se dice En esa época Lo que siempre se manifestaba Era el marcador En este caso Eran unos adelantados Estos eran verdaderos laterales Si huele a caña Muy bien Volvemos Con la 9 TV Ahí está la gente De Ranchenato Que tienen Siempre El ambiente El Ranchenato Es una cosa Espectacular Sí, sí, sí Ranchenato Ranchera Vallenato Música popular Y por supuesto Música rumbera Así como la que estamos Escuchando De feria Lindas mujeres La mejor gente de Cali Allá en Ranchenato Vino la fiera Y me preguntó Por Ranchenato Sí, sí, sí Ah bueno Allá lo esperamos ¿Y cómo anda La maldita primavera también? La maldita primavera Súper bien El miércoles anterior Vivimos la final de karaoke Se llevaron un millón De pesos el primer lugar Y 500 el segundo De los que Clasificaron en el mes anterior ¿Con qué canción Se ganaron Ese millón de pesos? Mucha plancha Para que usted vaya Y la cante también No, no, no Lo que pasa es Yo canto bien Pero se me escucha mal Esa es la vuelta conmigo Esa es la vuelta Volvemos Seguimos aquí Con don Jorge Ramón Cáceres La fiera Cáceres Yo creo que más que Es su tercer nombre ya Jorge Ramón Y la fiera Es otro nombre más Un nombre complementario Digamos por Rafael Araujo Gámez ¿Cómo le fue con el baile? Bueno, no digo Que no pudiera Pero esta es una ciudad Siempre muy pegada A la música En esa época ¿Cómo le impactó Un hombre que ya viene De una ciudad pequeña Encontrarse con el ambiente De Cali? Bueno, encontrarme Con un ambiente diferente Con otra Ideología Con otro Y acomodarme A otra circunstancia A otra vivencia A compañeros nuevos Recuerdo cuando yo llegué En la sede de la América Porque como no me esperó Ningún dirigente Tomé el taxi En el aeropuerto Me vine directamente A la América de Cali En cual Estaba sentado Ahí en la vereda Un muchacho Que eran jugadores De la América Un portero Orlando Martini Y Julio Fran Cervantes Que fueron Que me atendieron Cuando yo llegué En el taxi Y esas fueron Y esas fueron las primeras Personas en cual Tuve un diálogo Acá en la América de Cali ¿Es verdad Que eran de Tulu A Argemiro López? Argemiro López Claro, claro Voy a ver Cómo está la manito De cartas Ahí Acompáñame a ver Cómo está la manito De cartas Porque ahora me dejaron Preocupado aquí Los muchachos Están dándole la cabeza A las muchachas Que no saben jugar Ya la primera ronda La ganó él ¿Qué? Apenas empezamos Ya los de nosotros Ni agua Ni agua Ni agua La puesta Después del juego Acá el programa Aquí es Aquí están De joda Claro No Pero es que Ellas tienen que pagar Ahora Porque ellas Porque ellas Son las que van perdiendo No les digo Le están haciendo Le están haciendo Están marrañando A la niña Ven y Sarita Vení Que yo sé Yo sé de tu amor Por América Yo sé de tu amor Por América Yo quiero que le hagas Una pregunta a Jorge Ramón Porque para los hinchas De la América Los jóvenes Tal vez muchos hoy Que deberían conocer La historia de la institución Pues debería ser claro Quién es Jorge Ramón La Fiera Cáceres Para otros no Pero vos sabes perfectamente La historia de América ¿Qué te gustaría preguntarle A este señor Que es un histórico De la institución? Bueno Pues primeramente Para mí es un placer Tenerlo al lado mío Pues Te quiero preguntar ¿Cómo Viviste Ese Campeonato De 1979 Ese miércoles En la noche ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue la emoción De ver a todos los hinchas Ganar su primera estrella? Y bueno La emoción venía ya De un proceso De un trabajo En cual Se iba a consolidar Aquel 19 de diciembre De 79 Y era el momento A donde nosotros Teníamos que Que lograr Ese objetivo Que nos planteamos Desde el primer momento Que comenzó Este proceso Y Y la vivencia Y la vivencia Fue Buenísima Con Muy buenos compañeros De toda la nómina En sí De la América Una nómina Humilde Con mucho sacrificio Creo que ese fue Lo principal El momento Especial Que uno vivió Cuando ya El árbitro Arpifilo Que fue El que dirigió Ese Aquel recordado Partido En cual Conseguimos El primer título Y darle A toda Hinchada americana Tan sufrida Creo que era El momento Y a donde Se sintió Toda alegría Satisfacción Conseguir Ese logro Que se está buscando Y creo que Son muchas sensaciones Que sentí En ese momento ¿No? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Sí, otra El clásico Que América Llevaba tres años Sin ganar Donde anotaste Dos goles ¿Cómo fue Esos dos goles Que le marcaste Al Deportivo Cali Y devolverle Una alegría A la hinchada americana Porque llevábamos Mucho tiempo Sin ganarle Un clásico Al rival Bueno, recuerdo En ese momento Ese clásico El técnico Era A que recordaba Finito Ruiz El año 73 Y era mi primer clásico Que jugaba Y más En toda Con presencia Tanto Hinchada Del Cali Como del América Y teníamos La La posibilidad De lograr Un triunfo Y creo que A base De un buen rendimiento De todos los compañeros Y del grupo Creo que se consiguió El objetivo Que se buscaba Y fueron dos jugadas Que se iniciaron Si mal no recuerdo Fueron En paré Con el Mudo Torres Y Un pase en profundidad Donde yo De pierna izquierda Conseguí el primer gol A Pedro Antonio Sape Que era El portero En aquel momento Después vino El segundo gol Del Mudo Torres Y el tercero fue También por La pierna derecha Pero por el otro Este hemos Por el lado derecho Que se terminó De consolidar Un triunfo Memorable Y más en un primer clásico Conseguir dos goles Y entrar con un pie derecho Ante toda la hinchada americana Creo que fue Algo sensacional Muy bien Muy bien Mira Ahí estamos viendo Ahí estamos viendo En el monitor Estos son pasajes Estos son pasajes Del 19 de diciembre Del 79 Conte el Número Magdalena La imagen no es muy clara Porque pues La resolución de la época No es muy Muy adecuada Ahí está Este es el hombre Del Unión Magdalena Haciendo un saque de banda El Pascual Guerrero ¿Cómo fue la fiesta Ese día Maestro El Pascual Guerrero Lleno A reventar Y bueno La fiesta Ya era Ya todo Satisfacción Gloria Para toda la hinchada Una hinchada Que estaba esperando Hace tantos años De un primer título Y creo que Llegar a ese objetivo Fue importante Por el sacrificio De todo El plantel De 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 ese momento Que Estaba con el América ¿No es cierto? Y eso fue Importantísimo Y Y la alegría Y la satisfacción De toda la hinchada ¿No? Mira ahí está ¿Quiénes están ahí? Bataglia creo que es el 7 Ahí fue el El primer Ahí viene la jugada Del primer gol Creo ¿Cómo fue esa jugada? La jugada que me comete En una falta El defensor Carvalho Creo que Del Unión Madalena Y viene el tiro libre Y después Alfonso Cañón Que convierte Por el lado derecho Yo estoy acá Por el lado izquierdo Acá Al lado izquierdo Está la fiera Viene el tiro libre De Bataglia Ahí viene el rebote Y ahí viene el rebote Y Alfonso Cañón Hace el primer gol Ahí vamos Ahí van todos Encima De Cañón Reventó el estadio Ese gol En ese momento Una alegría Una satisfacción Y creo que fue enorme Para toda esa hinchada Tan sufrida Y que esperaba Ese momento ¿Cuántas veces Ha visto ese video? Jorge Yo tengo Lo veo cada momento Cuando estoy así Sin hacer nada Lo pongo en la En la compu Y lo observo Para recordar Ese momento Que viví Aquel 19 Ese 19 Que está sonando También ahí al fondo Esa canción ¿Ah? Muchas Muchas Satisfacción Nos dio América En el año 79 ¿Recuerda la nómina De esa final? El equipo que jugó La titular Esa final Carlos Alfredo Gay Pistillo Valencia Luis Eduardo Reyes Pascutini Chaparro Juan Caicedo Gerardo González Alfonso Cañón Bataglia Cáceres y Lugo Bataglia Cáceres y Lugo ¿Cómo era esa delantera? Bataglia Cáceres y Lugo ¿Cómo jugaban esos tres? Y bueno Se jugaba Había buen complemento Tanto de Por ambos Nos entendíamos A la perfección Y creo que Era el funcionamiento De un trabajo De un año Y creo que Eso fue A donde Al fin Se pudo conseguir Las satisfacciones Que buscaba Ya tuvimos una primera parte Del Gato Arce Con Hugo El Pitillo Valencia Con ese lateral derecho De la América Que estuvo ¿Cuántos años Pudo jugar Pitillo En América? ¿Más de 10? ¿Mucho más de 10? Sí Mucho más de 10 Creo que alrededor De unos 13, 14 años Algún día preguntándole A Ricardo Gareca Porque incluso El Pitillo fue El lateral de América Cuando llegó Gareca En la época De los 84, 85 Si no estoy mal Gareca decía Uno de mis mayores surtidores Para yo hacer goles de cabeza Era Pitillo Valencia Que llegaba, desbordaba Tiraba al centro Era el complemento De los delanteros Y para lo que Gareca La especialidad de Ricardo Creo que era el complemento Del Pitillo Exactamente Y también era complemento El equipo En el funcionamiento Recuerdo en un partido Que Contra Millonario Que estuvimos Perdiendo 1 a 0 Y llovió Y suspendieron el partido Y A los dos días Se jugó Y En dos jugadas El Pitillo Creo que definimos el partido Y fue una clara situación Que se fue en proyección Al ataque Con un hombre menos Yo entré en el segundo tiempo Como faltando 20 minutos Creo Y fui Convertir los dos goles En ese momento Que recuerdo Fue Pitillo por la derecha Tiró el centro En tres yolas Convertí el gol Y casi cantada La misma jugada En el segundo Para el segundo gol En una época En la que le hacen falta Delanteros al fútbol colombiano Hoy tenemos el lujo De contar con la visita Del señor Jorge Ramón Cáceres La fiera Cáceres Pero también En un momento En el que A la América Le hacen falta Proyecciones por los costados Que mejor que recordar Al Pitillo Valencia Aquí está en la segunda parte Con el gato Arce El Pitillo Valencia Estamos con un Gol Pitillo Valencia Esto es Extratiempo Profesor Estamos por su costado Este era el perfil Que usted manejaba El perfil derecho Que recuerdo le trae Este pedazo Del Pascual Profesor Uy compadre Cosas importantes Centros Diagonales Relevos Muchas cosas Muchas 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 ¿A quién se la ponía Usted como Con la mano En la cabeza? A Ricardo Gareca ¿El Tigre? Al mismo Anthony Hicimos el norte Una vez un tiro De esquina Pelota Hicimos gol Anthony Sí ¿Aco con el Pitujo? ¿Y cómo fue El gol de cabeza? Lo creo Sí, claro ¿De cabeza Le hizo el Pitujo? Sí, lo hicimos a Santos Pero se la colocó Ahí en la cabeza Profe Y después acá En este arco Hizo Jairo Ampudia ¿En este sur? Sí, una pelota De costado Cobre Y recesionó en pecho Y la metió acá En este arco Ampudia Ampudia Que tampoco hacía goles Solamente cuando La pelota quieta Era un zapatazo increíble Sí, claro ¿Pero cuántos goles Hizo usted Pitillo? Hice siete Pero coloqué muchos ¿Usted puso de golear A más de uno? Sí, claro Bueno, ¿qué era lo que Les pedía el médico Por este costado? ¿Qué era lo que solicitaba El médico? Hacerse respetar Sí Hacerse respetar Inicialmente Y después tener la salida Sí Tener la salida La solvencia del equipo Para 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 El respaldo De los delanteros De los volantes Sí Y tener siempre esa Como ese 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 Saber proyectarse Para tener el equipo Contrario En esa parte De concentración Que tiene que tener La Tapando la salida Al jugador Que tenía el balón ¿Quién te hacía el relevo? Hay veces Gerardo Gerardo González Aquino Sí Era encargado De taponar Cuando te proyectabas Sí, sí, sí ¿Y esos centros Se ensayaban mucho En los entrenamientos O eso salía en el partido? No Eso hay veces se dejaba Porque ya uno empezaba A conocer al compañero Ya sabía que si hacía un movimiento Hacia el lado izquierdo No iba a venir al primer palo Sí Y si venía al primer palo Ya no venía al primer palo Y no que iba al segundo Iba al segundo Ya sabía uno Ya había que tirarla Precisita Para poder Gritar el gol Para el pitillo ¿Quién es Gabriel Ochoa Uribe? El doctor No, sí Yo creo que Es una persona importante En la vida mía ¿Qué te dio el médico? Me dio todo Te dio todo Sí La gran fama El gran momento Me enseñó a vivir Me enseñó a vivir el médico Antes ¿Por qué te enseñó a vivir? ¿Qué decías antes? Es difícil hablar del médico No, yo creo que no Hablar del médico Es importante Porque es una persona Que Que te da consejos De que Hoy Estamos Aprendiendo de él Sí, todavía Fue una persona Que ahorita De pronto uno dice ¿Por qué Ese señor nos decía Esto Que guardáramos la plata? Y ahora hay jugadores Que de pronto Salen el día de mañana Y no No tienen plata Y ganaron mucho Y el médico Me enseñó Hace Veintisiete Veintiocho años Después de haberme retirado Saber de que Tenía la posibilidad De vivir bien Y todavía Hablo con él O con los momentos Que me encuentro con él Y hablo Y tengo mis cosas Que me gané en ese tiempo Y no No sufro por Por lo que me tenga Que gastar Y es de De gastarme Una comida Lo que sea Tengo la posibilidad De tener la plata Entonces Es saber Y aprenderle A esa persona Que hace muchos años Me dio ese ejemplo Y en ese momento Cuando él te daba Esos consejos Y se los daba A los compañeros Más de uno Pensaba que era El médico Es un canzón Sí, que eran ganas De molestar Que porque era un señor Que eran ganas De joder Entonces Saber entender Esa persona Fue bastante complicado Pero ahora que estamos Igual que él En esa época Sabemos de que es una persona Importante para nosotros Aparte de esa Copa Libertadores De Peñarol La de Rive La de Argentinos Todo esto Esa famosa maldición Del garabato Con el torneo colombiano También ustedes pensaban Que se había trasladado A Copa Libertadores O que hablaban entre ustedes Porque no lo ganaban No lo ganaron Hay veces se había Porque Les repito Copa Libertadores Es otro Es otro cuento Otro cuento Si vos tenés Jugas con guayos normales Ahí tenés que poner Guayos de taco Si vos no usas Canillera Tenés que usar canillera Si vos te pones Doble de venda Lo que tengas Tenés que ponértela Porque allá Eso es sí o sí Allá no es No, que es que yo vengo mañana Y hago lo que tengo que hacer Bonita No, allá es Entrando y mostrando Y argumentando Que si vas para el arco Vas para el arco Allá no, que es que yo me voy a devolver Porque allá me van a dar papaya Para hacer otra jugada No, allá terminó Hizo la jugada Si el gol Gol y venga Y defiende hermano Porque nos van a comer Entonces La Copa Libertadores Son Son otras dimensiones Es muy diferente El temperamento Que tenés que tener En Copa Libertadores Para enfrentar ¿Cómo era un clásico, Pitillo? Uy, compadre Los clásicos eran Y siguen Pronto siendo bravos Sin América Estando en la B Y en esa época Era muy, muy, muy De muchas agallas De tener buena actitud Porque Cali siempre tuvo Muy buenos equipos Eso mano a mano Era importante para cada jugador Porque uno sentía el nivel La categoría que tenía que tener Para entrar al campo ¿Había algo antes Para ese clásico? ¿Diferente a los demás partidos? Sí, claro ¿Cómo se vivía eso, Pitillo? Mira, hay veces Cuando tú te levantabas Ya querías el partido ¿De una vez? Ya, ya, de una vez Y si de pronto perdías Al otro día querías la revancha Uf, una bárbaro Entonces, tú no Yo por lo menos ahorita Llevo que los pelados Pierden un partido Y como que no sienten Lo que tienen por dentro En esa época Era muy diferente En esa época usted perdía Y quiero la revancha Para mañana Porque uno no se enseñó A ser perdedor Nosotros no enseñaron A ser ganadores En América era un gran ganador Un equipo ganadorcísimo Sí, claro Esos partidos con el Kali Eran tremendos Pero también había otros Tremendos Por diferentes circunstancias Contra nacional Millonarios Millonarios Junior Uf, era un mano a mano bárbaro Santa Fe Sí Unión Magdalena En Santa Marta Aparte de Rubén Darío Hernández Con el delantero Que más difícil Te tocó marcar Héctor Darío Jaramillo Héctor Darío Jaramillo Te pregunto Rubencho Porque Rubencho era muy complicado Sí, por la estatura Por la estatura ¿Qué pasaba con Jaramillo? Era muy rápido Era muy rápido Era muy rápido Tenía muy buena condición técnica Había que tenerlo ajustadito Cerquita No daba el espacio Porque pasaba más la tarde Si le daba ventaja Nunca fuiste un jugador cochino ¿No? A veces se metía ¿Se te iba a veces? ¿Y cuándo se te fue una patica ahí? Una vez jugando un clásico Contra Carlos Mario ¿Contra el flaco? Sí, contra el flaco ¿Qué hiciste? Oh, acá Me quiso hacer un 8 Entonces ¿Tocó Calibralo? Sí, claro ¿Te viste de roja? Sí, claro ¿Cuántas rojas te sacaron? En todo el tiempo que jugué 4 No, pero no fueron tantas En Barranquilla En Medellín Y aquí en Cali Y aquí en Cali Sí ¿Cuatro rojas? Bueno, para un marcador Cuatro rojas Está como en el promedio En su historial Sí, sí Pero pocos goles Pero ¿Cuál es el gol Que no vas a olvidar? Uno que le hice a No sé si fue en Mele O a A Nacional de Ecuador Acá en Esteapa ¿En el Arco Norte? Sí ¿Cómo fue ese gol? Tiraron un centro La pelota vino picando Y la agarré así de media volea Sí Ah, no, pero fue un golazo O sea, ¿te lo tiran de qué costado? De Occidental De allá del lado de Occidental No, Occidental, sí ¿Te acuerdas que lo tiró? No sé si fue Víctor O O Gabriel Chaparro Había llovido Y Y vino la pelota picando A este lado Y la agarré así de media volea Y la metí Contra el palo de allá ¿Gol de la fecha? No, estábamos Ronda Para la Copa Libertadores Pasábamos a la siguiente ronda Y ese gol salvó la papeleta Sí, pasamos a la siguiente ronda ¿Habían premios cuando se hacían goles de esos? No, digamos, premios El premio se daba por ganar el partido Sí Se le daban premios a todos De pronto había un cariñoso por ahí ¿De algún amigo? Sí, decía Por haber hecho el golpe Un sentimiento ahí Un sentimiento ¿Qué te decía Gareca? Que era un goleador a través de tus tiros de costado No, siempre con él Con el flaco nos llevábamos bien Porque decía Si el pitillo no va al ataque ¿Quién va a tirar los centros para los goles? Entonces siempre tenía que arrancar para el beneficio de ellos ¿Vos nunca estuviste en el equipo de los enanos? ¿Vos era de los grandes? No, no Porque eran dos equipos Sí, claro ¿De los pitujos y el equipo de los grandes? Sí, siempre todos los de los grandes O sea, equipo titular Señores, Hugo Pitillo Valencia Estamos en el estratiempo Ya volvemos Siga ahí sentado en su silla No se preocupe Que llegan más anécdotas Volvemos con la 9 TV Estamos con los muchachos aquí Degustando ¿La Red Bull o el Red Bull? ¿Cómo se dice? ¿El Red Bull? ¿El Red Bull? ¿La Red Bull? ¿El Red Bull, no? Aquí están los muchachos de Red Bull Que siempre nos acompañan Esta es la bebida hidratante por naturaleza Rehidratante y energizante Y todo lo que terminen ante Por excelencia Hay que tomarse una Red Bull Siempre que lo mantiene uno Listico, DJ Ahí está sonando algo sabroso, Prate Ahí está sonando algo Algo Bien metido para época de feria Hablando de la Red Bull La Red Bull me acompaña mucho En esta temporada Que hay bastante trabajo Entonces hay que Mantenerse arriba Sí, claro Hay que estar con alas Como dicen ellos ¿Qué es eso que está ahí en el monitor? Los señores famosísimos Que los hizo más famoso El mundial que acaba de pasar El señor James Armero Bueno, los del Rastastaz Cali Flow Latino Cali Flow Sí señor Eso se llama Tomasa Es su nueva canción Lo que están promocionando ahora Acabamos de verlos hace poco En los premios Choc Ganaron En todo lo que tiene que ver Con el boom en este año De la música Salsa Choc Y estuvieron ahí Junior J El señor CJ Castro Pero estos señores Fueron los que ganaron Pues obviamente Sacaron del parque Sí, claro Y esta canción Está bien bacán Hay que escucharla Y hay que ponerle Ahora para época de feria ¿Ah? Bueno, le traje reinas Para que la acompañara Maestro Para que se vieran ahí Como las edecanis ¿No? Para que sean ahí Gracias, gracias No, no Se lo merece No, mentira Ellas quieren hacerle una pregunta Gina quiere hacerle una pregunta Marcelita Marcelita Ya Daniela Daniela Marcela Daniela Daniela Marcela Gina Gina Daniela Gina Daniela Gina quiere preguntarle Con eso Para que Jorge Bueno, Fiera Sabemos que era Un delantero Un goleador ¿Cuál era el arquero Que usted recuerda Que más dificultad tenía Para marcarle el gol? Bueno, hubo Hubo Varios porteros Varios arqueros Que eran difíciles De convertir El que usted más recuerde Me recuerdo Son varios Pedro Antonio Emo López De Santa Fe Millonario Navarro Había un portero También Rivas Y Vasco Vasco fueron los porteros Más difíciles En cual Uno Me costaba Para poder convertirle En ese entonces Jugador del Cali Defensa Que más lo marcará usted Sin ninguna duda Hubo varios jugadores Defensivamente Del Deportivo Cali Henry La Mosca Caicedo Era difícil El otro Miguel Escobar Que fueron Los dos jugadores Más difíciles En cual Ellos esperaban Que yo Le hiciera Buscarlo A ellos Pero Era muy difícil De poder Sobrepasarlo A esos dos Defensores En el Deportivo Cali Daniela Bueno Usted es Colombo Argentino ¿No? Se jugó Con la selección Colombia Las eliminatorias Del Mundial De Argentina El 78 ¿Qué significó Para usted Jugar en su país Pero con una selección Diferente? Bueno Una satisfacción Enorme Por haber Tomado La carta De ciudadanía Colombiana En cual Tengo una esposa Que es colombiana Tengo hijas Colombianas Tengo nietos Colombianos Y creo que Esa es una De las razones A donde Porque yo tuve La posibilidad De jugar Para la selección Argentina En el Mundial De 74 Cuando aquel Fallecido técnico De esa selección Fue Vladila Oca Que iba a ser Convocado Para esa selección Para jugar El Mundial No se dio Por ciertas Circunstancias Y se presentó La posibilidad De jugar En la selección En cual La CT Para defender Los colores De Colombia Muy bien Muchísimas Gracias Yo me salí Porque estaban Haciendolo muy bien Se hubieran quedado Ahí preguntando Bien, bien Buenas Buen par de preguntas Muy buenas dos preguntas Sí, no, muy bien ¿Cómo? Vamos a continuar Aquí el ocho ¿Quién está ganando La mano? Vamos a ver Si tengo la oportunidad De ganar Porque va ganando Aquel Y aquel Pero no están apostando Nada No le están metiendo Nada al juego Nada, nada No, no Están apostando Una picada Una picada Pero de zancudo ¿Cómo va? Una picada Pero de zancudo Que jugó Que jugó En el torneo Finalización A donde se Concentró Veinte jugadores Y creo que Ahí Fue El epicentro El bunque De la América Para llegar Al 19 Aquel 19 Para conquistar El primer título De la América Y creo que Fue un Un sacrificio De toda La familia Americana Dirigente Jugadores Corpo técnico Hinchada Periodista Que esperaba Que el grupo Le diera Esa satisfacción A toda esa gente Más hincha De la América Y de todo El Valle del Cauca ¿No? No era incómodo Para un grupo De tantos jugadores Estar metidos Dos meses En un sitio Con pocas posibilidades De ver a la familia No generaba eso Como No sé Como Disgurso Disgusto Incomodidad Y bueno Era un objetivo Que se buscara Y estábamos de acuerdo En toda la familia De todos los jugadores En cual era El objetivo Que se buscaba Y creo que era Por la razón En cual nosotros Estamos En Compenetrado Y distanciado De todo El El clamor De la gente Es decir Para que no tengamos Tengamos el pensamiento Únicamente Enchufado En los partidos Y En el último partido Contra unido Magdalena Creo que es Lo que se buscaba Juli Uy Vení 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 Maestro Que esto Me puso Bueno Mire 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 Del banco 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 Pero cuánto están apostando Porque uno de 50 Si es de ella Pero los acaba de perder Que es distinto Es una cosa Yo sirvo de banco Y el que lo gane Yo se lo doy Vení 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 Porque vos también Vos también sos hincha En serio Lo voy a guardar Y se lo voy a entregar Al que gane Si es que de verdad gana Vos también Tienes mucho que ver aquí ¿Alguna pregunta Para Jorge Ramón? Muchísimas Muchísimas preguntas Para don Jorge Ramón Creo que Es una de las grandes Historias de América Y le preguntaría En realidad Y lo hablábamos Con él ahora ¿Algún momento Creería usted O sentiría Que podría llegar a América A aportarle eso Que usted ha conocido En el fútbol Y sabe ahora en el fútbol? Y bueno Si se da la posibilidad De la oportunidad Que me lo brindan Estoy Con plena facultad De poder Dárselo todo Lo que yo aprendí De todos los técnicos Que tuve Más los cursos Y recibir el carnet Como técnico de AFA Creo que Estoy dispuesto A darle todo De mi parte Para la América ¿Y hoy por hoy Que cree que le falta Al jugador de América Para convencerse En realidad De lo que significa Esa camiseta Querer al club Y querer a América Creo que ese es El factor importante Para que puedan Desenvolverse Y desarrollar Todas sus condiciones Y su capacidad Para el bien De la América Como usted lo hizo En su época Y lógico Creo que dejamos Una marca Un trabajo Un espíritu De lucha Un sacrificio Creo que Esto es trabajo Del día al día De mes a mes De hora a hora Y tiene que estar Compenetrado Hacia América Pensando en otras cosas Y creo que eso Se logró Y se consiguió Al fin y al cabo El primer título Y creo que eso Fue maravilloso Y grande Para la América Un cuerpo técnico De América La fiera Cáceres Pascutini Es técnico También por ejemplo Pascutini Gareca Gareca Valcioni Gai Armar un grupo De esos así Con gente Luis Eduardo Reyes Juan Caicedo Américo Quiñones Álvaro Muñoz Castro En fin Todos Si los que van al campo No juegan Ustedes pueden jugar Por ellos Podemos darle Un esfuerzo Y un sacrificio Enorme Que podemos Desarrollar todavía Muy bien Julio Ahí están jugando Los muchachos Hay un billete 50 ahí en juego Ojo con el tema Nos queda un bloque Con el pitillo Nos queda un bloque Con el pitillo Y volvemos con el maestro Vamos a la despedida Vamos con el pitillo Valencia Que queda todavía Un segmento Con el gato Barca Y el pitillo Valencia Para redondear Con el lateral Derecho de América Y volvemos también Con el señor Jorge Ramón La Fiera Cáceres Estamos con Hugo El pitillo Valencia Estamos en Extratiempo Profe ¿Qué le dejó El fútbol? Uy Fue mejor Todo Todo Buen vivir Mejor mis casas No tengo problemas Entonces yo creo Que lo importante Fue lo que me dejó El viejo La enseñanza De guardar el billete Y estar bien siempre ¿Cuál es el momento Más triste En el fútbol? Cuando me retiré ¿Cómo fue ese momento? Bueno Difícil Porque yo quería Seguir jugando En América Porque tenía nivel Y tenía categoría Y llegó un momento Que dijeron que no Que no Que ya estaba muy América Estaba muy saturado Con que me siguieran viendo Que había otra posibilidad De otros jugadores Que había otra posibilidad De que fuera a jugar A otro lado Que no se me paga Mi sueldo Y me paga América A mi prima Yo me iba a jugar A otro lado Pero entonces Llegué a otros equipos Y querían que yo Jugara gratis No En Jamundí Me ganaba yo Me ganaba Para 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 mantenerme Entonces no Me retiro mejor Me retiras ¿Y cómo se vivió ese día? No Es difícil Es un abismo Que eso no tiene No tiene No tiene Asiento Es un abismo Que no tiene No tiene estructura Hay gente Que se queda ahí Y no salen Y Desafortunadamente Para fortuna mía Es importante Es importante La familia Ahí es todo el respaldo Sí Ahí es todo el respaldo Entonces yo creo que En ese momento Fueron muy amargos Pero Al momento de salir Y entender De que era una etapa Que ya se había terminado Saber entender De que había que coger Otro camino ¿Llegaron buenos amigos? Amigos Sí De los jugadores de fútbol Sí Los compañeros Juan Caicedo Víctor Lugo Toda esa plantilla Y después Amigos que uno tiene Después de la afición Que hizo cosas importantes En su recorrido En los campeonatos Entonces siempre Ese recordar De que fui figura En América Donde estoy Siempre la gente Recuerda cosas importantes ¿Cómo va ¿Cómo va esa demanda Con América? Ese reconocimiento Que América Le ha negado Bueno Eso es un Le digo Me da tristeza Me da lástima Por saber De que De que son personas De que No tienen El convencimiento Ni el entendimiento De saber De que Que uno se encuentra Al presidente Hablaron De que le iban a dar Una Una Un carné a Luis Eduardo Esa demanda Hasta hace como Tres años No soy yo El que estoy demandando No más solamente Vito Lugo Gabriel Chaparro Entonces Que ella En una audiencia Hablaba con el doctor Se hablaba con el doctor Oreste Entonces dice Que es medio jugar Medio jugar Pero No puede certificar Si soy yo El que tengo El que está al lado Entonces Yo creo que es una Una persona Muy prepotente Sabiendo de que La persona que está ahí Si no entra con la célula No puede No puede ir a A la indagatoria Pero es más fácil Si le pregunta al papá Pues ¿Qué vamos a decir Que lo identifique el papá? Si de pronto No lo puede identificar él Claro Y él es más joven No Y el papá Pero el que lo vio usted En todo su esplendor Si Esperemos que todo esto mejore Pero Queremos decirte que La afición de la América Nunca lo va a olvidar Bueno Yo tampoco lo sorbido Yo No vengo mucho al estadio Porque me da lástima Me da lástima Ver Ver un equipo Que fue muy grande Y ahora verlo Con cosas Que son muy mínimas Y dicen que son grandes Yo creo que cuando uno Se mete al campo Tiene que demostrar Lo grande que es Hugo El Pitillo Valencia Fue el invitado A Extratiempo Más adelante Vendremos con otro programa De esos que Cuentan historias Historias de verdad Muy bien Regresamos a la 9 TV Con el señor Jorge Ramón La Fiera Cáceres Subile ahí Subile ahí DJ Oiga esto maestro Leodán es de mi barrio En Santiago del Estero El barrio se llama Villa Mercedes Leodán Leodán vive en la calle El papá del papá de Leodán Carlos Tevez Conozco toda la familia Porque somos del barrio ¿Tiene algo que ver con Carlos Tevez? No, no Es de la misma Del mismo departamento Loreto De donde es Carlos Tevez El Leodán es de Atamisque Que queda Divide un poco Menos de Es un barrio Digamos Muy bien Y esto de escuchar A Santiago querido Santiago adorado Eso Ese Santiago del Estero Santiago del Estero La madre de ciudades Que fue fundada Primero De todas las ciudades De Argentina Por eso se llama Madre de ciudades Y tener Fuimos compañeros Amigos Jugaba muy bien El Leo Al fútbol Jugaba de win derecho Era rapidísimo Era Tenemos el equipo Del barrio Antes de llegar A un equipo Semiprofesional Tenemos el barrio Que se llama Se debe llamar todavía El club Villa Mercedes Tenemos el equipo Del barrio Se llama A Leo Le iba muy bien Jugando fútbol Y a la fiela ¿Cómo le iba cantando? No, no, no Yo para cantar Horrible No ¿Algo así? Algo No, no Que no me gustaba No me gustaba ¿Por qué? Me gusta la música Pero para cantar No Para cantar no Eso es muy horrible Ni para tararear Por ahí Alguna cosita Alguna cosita chiquitica Nada Bueno Nos estamos despidiendo Ya de Con Jorge Ramón La Fiera Cáceres Hoy como siempre Originando Desde la Casa de la Cerveza Aquí en la autopista Con 64 Esto Con 44 El Rancho El Rancho de Jonás Ya está Tienda Vieja Está el Rancho de Jonás Está la Casa de la Cerveza Está el Parqueadero Está bueno Aquí está todo Está la maldita primavera En Ciudad Jardín Torre de Cali Ciudad Jardín y Menga Ciudad Jardín y Menga Está Ranchenato Está Ranchenato Menga también Y esta canción La pueden escuchar en la maldita Cantársela Bueno Y están los muchachos Negro Y están los muchachos Vean Están los muchachos Que ya están esperando Para esta parte Maestro Ha sido realmente un honor De verdad Uno lo repite siempre Que tiene un invitado Ha sido un honor Ha sido un honor Ha sido un honor Pero realmente Para quienes No tuvimos la oportunidad De verlo jugar Yo tengo una memoria Muy corta De cuando usted jugaba Al fútbol Pero sé lo que usted Represente Lo que usted ha significado Para esta ciudad Y especialmente Sé lo que ha significado Para la historia De la América de Cali Le quiero agradecer Profundamente Haber estado con nosotros Le agradezco a usted Y a Juan Por el medio Como llegaron A contratarme Para venir a este En su programa Darle Un saludo De agradecimiento A ustedes Y creo que es Una satisfacción Que les llena De orgullo A uno Invitar a un programa De TV En cual Recordarlo A los hinchas De la América ¿Quién fue Jorge Ramón La Fiera Cáceres Para la América? Y creo que Eso es lo más importante Y que me tengan Presente todavía Y a buena hora En la América Y en toda la hinchada Que participa Y que acompaña A la América de Cali Una última pregunta ¿Por qué vive en Barranquilla Y no en Cali? Bueno, mi familia Mi señora es barranquillera Y como ella tiene Toda la familia En Barranquilla Me estoy radicando En Barranquilla ¿Pero no se le ha pegado El acentico o costeño? No, no, no Tengo más el valluno Que el costeño Muy bien Nos vamos a despedir Ya con ¿Qué tenemos de música Allá en el fondo? Willy Colón Uy, esta Navidad De asalto navideño Una canción muy tradicional Para esta época Muchachos Suelten las cartas Ahí Yo quiero que Terminemos con un aplauso Para la Fiera Cáceres Un aplauso para Jorge Ramón Un grande Un grande del fútbol colombiano Que llegó A vestirse con la camiseta De la selección nacional Que jugó en América Primer título Con el cuadro Escarlata Y un hombre Al que ojalá mucho Le copiaran su entrega Su capacidad Y su concepción Como goleador Si llegaran más goleadores A Colombia Como la Fiera Cáceres Esto sería diferente Muchas gracias maestro Bueno, gracias a ustedes Por su prestigioso programa Y Esperamos que pronto Me van a invitar A su programa No, pero por supuesto Además porque él termina Pagando la cuenta No, mentira, mentira Mentira, mentira No, no, gracias a ustedes Y a todo el público Que está presente A ustedes gracias Por estar con nosotros Y no se despeguen Un segundo De la Nueve TV Nos vemos Chao, 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 chao Chao De la Nueve TV Dio, chao, 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 chao